Cracks, bienvenidos una vez más a las cápsulas de Club América Femenil y hoy estoy con Lucero, que tiene el pinta de crack y están en lo correcto, súper crack también. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás contenta de estar jugando en Club América? Sí, la verdad es un privilegio portar estos colores y representar a este club tan grande. Siendo que ya, bueno, a veces portando ya esta camiseta la tienes que defender a muerte. ¿Cuántos años tienes jugando? Empecé desde los 7 años hasta Uruguay, ya que ahorita tienes, 21. ¿Qué posición jugabas? Delantera, central. ¿Siempre jugaste de delantera? No, antes era carrilera, pero ya hubo un tiempo en que jugaba en un club que se llamaba Galeana y de ahí fue cuando mi profe me empezó a poner de delantera y de ahí fue ya, de ahí hasta acá ahorita. Oye, ¿tus papás te apoyan para que juegues fútbol, no? ¿Cómo estás estudiando? Bueno, realmente yo empecé jugando en un equipo de niños porque prácticamente donde vivía no había equipo de mujeres. y mi tío tenía un equipo y pues ahí fue donde me inculcaron a practicar el deporte, ¿no? Y pues mis papás, mis abuelitos, mi mamá, son los que me han estado ayudando hasta ahorita. La pregunta obligada, si juegas tenemos un superpoder, ¿cuál tendrías? Creo que ser fuerte. ¿Súper fuerte? Como los supercampeones. Los invitamos y las invitamos a que nos sigan en estas cápsulas, apoyando a las niñas y apoyando a Perú. Gracias. 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 Gracias.